www.feyyaz.com 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 El tablero tú te lo querías llevar desmontado, no? Si, claro No se va a clavar, ¿sí? Lo que pasa es que es sostero como está en la... Está en montaña. Ahí, ya va. Con la presión. ¡Ya! Siendo que no se clava, reducimos la distancia. Vamos a rectificar la distancia. Traigo la cinta americana. ¡Ya! ¡Campeón!